Sin más preámbulo, agradezco la participación de usted, señor Presidente de la República. Gracias. Ministro de Cultura, Ministro de Ambiente, señor Embajador de la Hermana República Popular de China, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, señor Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, estimados funcionarios, trabajadores del INDECI y del COEN. Señores viceministros, señores y señoras, a ustedes muy buenas tardes. Hoy para nosotros es una fecha muy especial porque se celebran los tres años de funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, más conocido por todos los peruanos como el COEN en el Distrito de Chorrillos, y también del Centro de Sensibilización, Simulación y Capacitación del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, a cargo del Ministerio de Defensa que cumple un importante rol en la prevención y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Es importante destacar que ambas construcciones son muy modernas y no tienen nada que envidiar a las infraestructuras de otros países. Referirnos al COEN, nuestra alada a los inicios de la creación de este importante Centro de Operaciones, que surgió como proyecto por el año 2002 y poco a poco fue escalando en su importancia debido a su competente para ver de salvar al país a través de este sistema de defensa civil en el Perú, convirtiéndose en lo que es ahora el primer centro de monitoreo y de prevención que tiene el Perú ante inminentes amenazas o riesgos de desastres naturales. El COEN desde entonces funciona a las 24 horas del día, sin descansar, ni un solo instante, todos los días del año y hasta la fecha ha logrado monitorear más de 40 mil emergencias a nivel nacional. Reúne, monitorea y analiza información, además nos permite coordinar, dirigir y supervisar las acciones de prevención y atención de emergencias, contribuyendo en gran medida a nuestra sociedad. Se trata de tener una respuesta eficiente, una respuesta rápida, una respuesta eficaz por parte del gobierno central en coordinación con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, a fin de que se tomen las medidas necesarias y se reduzcan los riesgos. Nosotros como gobierno tenemos la enorme responsabilidad de proteger la vida y la integridad de todos los peruanos y las peruanas y estamos en esa inquebrantable tarea desde hace casi un año junto a los ministros de Estado y los funcionarios comprometidos con el desarrollo del país. Es por eso que nosotros desde esta tribuna queremos llamar también a este llamado, como lo dice el INDECI, defensa civil es tarea de todos y todos tenemos que contribuir. Estas dos obras de infraestructura emblemáticas se construyeron con el apoyo técnico y financiero del gobierno de la hermana República Popular de China. Por su intermedio, señor embajador, agradezco el apoyo recibido en el marco de las respetuosas y armoniosas relaciones diplomáticas que cumple 51 años este año 2022. A partir de esta relación tan fructífera, hoy podemos decir que nuestros países se han convertido en socios estratégicos en el ámbito económico, en el ámbito cultural, académico y tecnológico que esperamos continúen y tenemos que continuar fortaleciendo en este gobierno. Esta es una de las oportunidades en las que tenemos que agradecer, también agradecer al pueblo peruano por permitir esta relación con el gobierno chino por su apoyo, por su solidaridad concreta en los momentos difíciles que ha vivido el Perú. En especial debemos agradecer la cooperación y la valiosa ayuda brindada por China a nuestro país para enfrentar la pandemia del COVID-19. Tan importante es referirme a la valiosa infraestructura también en este contexto del COEN que hoy tenemos, sin embargo, hago también un especial reconocimiento a los trabajadores anónimos, al personal altamente calificado, a esos compatriotas que con esmero y responsabilidad social trabajan para proteger nuestras vidas, demostrando así el gran interés que tienen por el país. En varias de las emergencias que hemos tenido, allí ha estado el COEN. en respuesta inmediata ante las crisis que se generan y es así que no olvidamos, por ejemplo, la rápida detección del siniestro de emergencias como el derrame de hidrocarburos en el distrito de Ventanilla, en el Callao. El movimiento sísmico de 7.9 grados en Amazonas, el derrame ocurrido, perdón, el derrumbe ocurrido en Chavín de Huántara, en la región de Ancash últimamente. Los invoco a seguir dando lo mejor de ustedes. Esta entidad es una entidad de unidad, demuestra que sí la queremos y nos queremos a nosotros mismos, pero también quiero que sepan que como gobierno tienen todo el respaldo para seguir impulsando la seguridad de todos los peruanos y hoy más que nunca en un espacio que es muy necesario como su modernización, el mejoramiento con mayor tecnología. En esta fecha sea para reafirmar el compromiso del gobierno con la democracia, con el respeto, con las instituciones, con el reconocimiento al trabajo institucional y sobre todo con el compromiso de seguir trabajando juntos para generar mejores condiciones de vida y dar mayores oportunidades para todos. El gobierno está enfocado a diario en ese qué hacer, más aún a puertas de 201, aniversario patrio. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Se procede a la fotografía oficial con motivo del tercer aniversario al gobierno y al pueblo de la República Popular de China representado por el excelentísimo embajador con motivo de la celebración del tercer aniversario del Centro de Operación y Emergencia Nacional y Centro de Sensibilización, Simulación y Capacitación en agradecimiento por su valiosa contribución a la gestión del riesgo de desastres en el periodo. Gracias.